Bienvenido al Poli. Mi nombre es Juan Sebastián Martínez, docente de planta del programa de ingeniería industrial. ¿Y por qué estudiar esta carrera? Bien, somos uno de los programas más antiguos que existe y aún tenemos mucho por desarrollar. Tú, como ingeniero industrial, te puedes desempeñar en áreas como logística, finanzas, producción, gestión humana, seguridad industrial, entre muchos otros. Mientras exista una organización, tú tienes cabida en ella. ¿Y por qué estudiarla aquí en el Politécnico? Bien, somos una de las siete universidades con acreditación de alta calidad. Asimismo, contamos con infraestructura perfecta para que tú te puedas desempeñar como profesional. Entre ellas, es el laboratorio. Aquí hemos realizado temas de automatización, procesos industriales, hemos realizado drones, vehículos de tracción humana, entre muchos otros. Contamos con una biblioteca actualizada, con las últimas referencias y con el contenido digital que tú necesitas. Por último, te quiero decir que también puedes hacer acá internacionalización. Puedes viajar a cualquier parte del mundo y desarrollar un CMS allí. Asimismo, contamos con programas de titulación. Puedes desarrollar programas de ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería de sistemas matemáticas, entre otros programas. Bienvenido al Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. somos sus confusing circuits.